hola amigos acá les voy a mostrar que hice un videito en el canal de cómo usar el reel huevito o el rotativo de bajo perfil pero lo hice hace un montón de años y le sirvió a varias gente varios me escribieron que le sirvió pero bueno la calidad no era la misma así que ahora vamos a tratar de mostrarlo mejor espero que les sea de utilidad el vídeo si así no olviden suscribirse y bueno en el mismo canal tenemos vídeos con lo que es la pesca lo primero que vamos a hacer ajustamos acá el freno mecánico que esto lo que hace es ajustar el carretel que no gire ven si soltamos la tecla si estaría flojo empezaría a alargar multi ahí como lo ajustamos todo no gira y ahora lo que vamos a empezar a hacer según el señal lo que usemos en este caso pusimos un señalito así es empezar a aflojar de a poco empezamos a aflojar de a poco y que tenga esta caída ahí ven vuelvo a recoger que caiga así que no caiga ni muy lento ni muy rápido ahí al momento de cambiar señuelo si es que van a poner un señuelo mucho más pesado o más livianito hay que hacer lo mismo ajustan todo y hacen el mismo procedimiento el otro freno que tiene este reel es el centrífugo de acá al costado para abrir esa tapita tenemos que aflojar todo el freno que les mostré recién el mecánico acá lo sostengo con el dedo porque si no se me va a soltar el multi y acá abajo tiene la trabita una vez que abrimos la tapa acá tenemos los frenos esto nos sirve para regular si hay mucho viento en este caso como no hay mucho viento ahí estarían todos los pines bajos ven entonces estarían todos los pines liberados si tenemos viento de frente que no va a frenar mucho el tiro lo que va a pasar es que el carretel va a seguir girando pero se va a frenar el señuelo en el aire ahí nos conviene activar pines podemos activar tres si activamos tres conviene activarlos así en forma triangular para que esto trabaje parejo si activamos dos ahí libre todos si activamos dos conviene activarlos así enfrentados también para que trabaje parejo en este caso como no tenemos viento o si tuviésemos viento de espalda que nos favorece al tiro liberamos todos todos los pines a tener en cuenta también acá está la estrella lo que sería la estrella en el reel frontal esto yo por lo general la justo la dejo ajustada hago el tiro para poder clavar para poder pegar el cañazo y bueno y después dependiendo del tamaño del pescado que traiga ahí lo puedo aflojar un poquito pero para cañar la dejo ajustada se pueden encontrar es así que en lugar de tener los pines se afloja o se ajusta así lo que hay que hacer una vez que lo tenemos regulado es este hacemos hacia atrás y hacia adelante tipo catapulta hacia atrás y hacia adelante no es como cuando tiramos de fondo con plumada que arrancamos el tiro de atrás este lo arrancamos adelante y con estos dos dedos con estos dos dedos lo ayudamos para hacer palanca y ganamos unos metros más y también tenemos mejor control de dónde va a caer el señuelo ahí lo tenemos regulado la velocidad apretamos la tecla apretamos con el pulgar el carretel con el multi para que no se largue y hacemos el tiro con eso lo que evitamos es que haga galleta acá lo que estamos esperando mientras es a Cristian para ir a pescar a la isla así que no se pierdan el video también para estar en el canal bueno amigos los espero por el canal espero que les haya gustado este video cualquier cosa dejen un comentario un abrazo grande